Música Música Uza Humidito Humidito Que bonito suavecito Música Música Y ¡Suscríbete al canal! ¡La banda show filarmónica Yipa! ¡La primerísima! ¡Huánico! ¡Cerro de Pascos! ¡Ancach! ¡Lima! ¡La Libertad! ¡Sigue la invasión! ¡De la primerísima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Emilio Padilla Flores! ¡Ahora y siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito bailas! ¡Beatriz Albino Raprón! ¡Nos vamos a Chachán Casma! ¡Y es la primerísima! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No más! ¡Sigue, no más! ¡Así no más! ¡Así no más! ¡La última vueltecita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!